Hoy estamos modo Lambucio, Silva, modo Lambucio, el reportero Silva Lambucio Acompaña por acá, ven Hey Silva, ¿cómo están? Coños de su madre Estamos en Sabana Grande, donde me dicen que venden las hamburguesas, los pepitos, los perros, de todo Con las salsas que tú quieras, los sabores son exquisitos Vamos a probar para ver qué tal Acompáñame, chamo Vente por acá, vente Los precios están de locos, Silva Acá la comida callejera es súper barata En comparación, bueno, con mi país natal, con Colombia La comida callejera está muy, pero muy barata Digo comida callejera porque son los puesticos que están así en la calle No son restaurantes y nada Entonces, acompáñame por acá, mira, quiero que veas los precios Perros desde un dólar Hamburguesa en combo con tu litro, tu refresco, dos dólares Vamos a mandar a preparar una para ver qué tal Y probarla, Silva Hoy estamos modo lambucio, Silva, modo lambucio El reportero Silva Lambucio Acompáñame por acá El reportero Silva ¡Ey! ¿Qué estás comiendo a Yuyu? ¿Qué es eso? Mi vida, esto es un pepino, trae carne, pollo, chorizo, chuleta, trae de todo lo bueno y aparte con este quesito amarillo que le da un quesito sabrosísimo, más la salsa, la de seda, la de maíz, la de ajo, trae más cosas que cinturón de bamban. Eso. Hoy rompo dieta. Yuyu, pero en Cartagena no te quieres bajar de restaurante, comidas caras, y acá en Venezuela quieres comer en todos lados, ¿por qué? Ay, Yuyu, porque es la comida que yo he hecho en Venezuela, me gusta más que la de restaurante y allá es al revés, pero a mí me encanta la gastronomía de las dos, no hay pelea en eso, me encanta la gastronomía, pero están llenando con un perro caliente o una muchacha de chino en el suelado. ¡Nos vemos! mira, tremenda de hamburguesa, sirva, esto tiene de todo tiene de todo, yo la pedí sin huevo, pero si tú la quieres con huevo, ahí te lo meten enseguida se le echan el huevo, perdón, perdón y combo son, dos hamburguesas y un alifo, un refresco con esto tienes para tu cena y para tu chica, para tu llana, tu vea tienes distintas salsas, para que tú quieras echarla aquí a tu gusto por montón a que tú quieras